Los dibujos animados suelen mostrarnos escenas muy tiernas y divertidas que llaman la atención de los pequeños y los adultos. Las películas de Disney son sin duda los reyes de este campo, pero no siempre son tan tiernas como uno piensa, ya que en ocasiones también esconden algunos mensajes ocultos entre sus escenas destinadas a los adultos, lo que hace que otros estén en todo momento pendientes en busca de estas señales, que en la mayoría de las ocasiones son palabras subiditas de tono. A continuación conocerás 10 momentos de Disney que solo los adultos comprenderán. ¡Vamos con el video! Número 1 En la película de Ratatouille, Colette no puede más con las mentiras de Remy, así que le pregunta por sus buenos y sospechosos dotes en la cocina, entre lo que pudo balbucear como excusa el tímido protagonista, intentó explicar el origen de su talento, un pequeño secreto que él guarda, con gesto manual incluido. Inmediatamente la mirada de Colette se va a la entrepierna de Remy, y después la cocinera saca del bolso su spray de pimienta. Número 2 Los que conozcan un poco de la historia estadounidense sabrán que San Francisco es una de las mayores cunas nacionales de la cultura gay, así que no parece casualidad que cuando llegamos a la parte de la mudanza a la ciudad, las cinco emociones de Raleigh discuten de lo que han visto por las calles. Ira comenta que cree haber visto un hombre que parecía un oso antes, sí, la referencia es clara a la comunidad gay. Número 3 A la mitad del metraje de la última parte de la saga protagonizada por Buzz y Woody, el malvado oso le quita la boca a la señora cara de papa, a lo que el señor cara de papa responde con la frase, Eh, nadie toma la boca de mi mujer, excepto yo. Un juego de palabras que aunque en español no se entiende del todo, en inglés tiene unas claras connotaciones. Número 4 La primera vez que vimos a Mech en Hércules fue una incómoda situación en la que el Minotaurio la estaban forzando, así que cuando nuestro heroico protagonista le propina una paliza al Minotauro, y este le caen sus propias cerraduras en la cabeza, se le aparece de repente un chichón con una forma de lo más sospechosa. Número 5 Al comienzo de la primera entrega de Karts, cuando Rayo McQueen acaba de ganar la carrera compartiendo el podio con otros dos aspirantes, en el momento en el que está haciendo sus declaraciones a la prensa, se le acercan dos chicas adolescentes, que van a felicitarle por sus buenos resultados. Entonces, y para sorpresa y escándalo de los coches periodistas, las chicas abren sus faros en la cara de Rayo McQueen. Número 6 Pero esta no es la única referencia que encontramos en aquella película de 2006. Más adelante, cuando Rayo McQueen va a dirección a Boston durmiendo en el interior de Mac, a un lado de la carretera hay un motel llamado Truck Dome Truck Stop, en el que los camiones podrán encontrar camareras del todo convertibles. La broma en este caso, eso sí, está en inglés. Número 7 No hemos encontrado ninguna referencia oculta en la versión original de la franquicia, sino en la versión que salió directa a VHS. En la historia de Aladdin, en el momento en que Aladdin y Jasmine se van a casar, un terremoto toma el suelo de la ciudad. Y el genio comenta, ¿La tierra no debería de moverse hasta que llegase la luna de miel? Número 8 ¿Cómo va a haber referencias sexuales en el mega éxito infantil que más ha rentado Disney en los últimos años? Pues sí, cuando Anna está con Kristoff, le hace varias preguntas personales, entre otras el número de pie que calza. Él se extraña y Anna contesta que en realidad la talla de zapato no es tan importante. Número 9 Si ya en 1942 los de Disney introducían algunas referencias concretas para su público más adulto, cuando el interés romántico en forma de mofeta hembra le da un beso a Flor, este se pone todo duro y sonrojado, literalmente. Número 10 Además, en El emperador y sus locuras, aquella película de Disney que lanzó en el año 2000, hay un momento en el que uno de sus protagonistas debe dormir a la intemperie, y para conciliar el sueño se cubre, pero no por completo, y hay una tienda de campaña tapando solo su entrepierna. Estos han sido los 10 momentos de Disney que solo los adultos comprenderán, Spro's te hañen la atención y que te hayan agredado. Comenta que te apreció el video, y si tú conoces alguno de estos momentos, no olvides compartirlo.